¿Cuáles son los aumentos porcentuales? Buenas, bienvenidos al canal Profe Villamates. En el vídeo de hoy vamos a hacer aumentos porcentuales usando el mismo problema del otro día. Un ordenador portátil que costaba 300 euros ha aumentado 12%. ¿Cuánto costará ahora? Bueno, vamos a coger los datos y una cosa. El ordenador, bueno, el precio es en euros. Entonces vamos a poner una primera columna de precios para coger los datos bien, para hacer la regla de 3. Y la otra columna, tanto por ciento. El ordenador 300 euros. 300 euros corresponde al 100%. Si aumenta el 12%, ¿qué significa? Que antes valía 100% y ahora aumentado 12%. ¿Cuánto va a valer ahora el ordenador? 112% respecto del precio anterior. Ah, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es calcular el 112%. Y teniendo esta regla de 3, que es muy fácil de resolver, ya nos sale el resultado directamente. Venga. X es igual a 300 por 112 dividido entre 100. Bueno, podéis hacer primero esta cuenta y después dividirlo por 100. O primero hacer la división y después multiplicarlo por 112. Venga, este 0 se va con este. Lo voy a dividir primero entre 100. Y se me quedaría 3 por 112. ¿Cuánto sale esto? 3 por 2, 6. 3, 336 euros. Bueno, pues ahora hay que contestar el problema. ¿Cuánto vale ahora? Ahora vale... Ahora vale... 336 euros. Bueno, hemos de recordar en este problema que al aumentar el 12%, lo que era antes el total del precio, que era el 100%, ahora pasará a ser 112%, que es lo que nos está preguntando. ¿De acuerdo? Recordamos que en el ejemplo anterior lo que hicimos fue calcular el 12% de 300 y añadírselo a 300. El resultado de esto se lo añadíamos aquí. Ya lo hemos visto de dos métodos. En el siguiente vídeo lo veremos por otro método. Espero que os haya gustado. Si es así, dale al like y suscribiros al canal Profe Villamates. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal Profe Villamates!